Padre, son esas puertas selladas las que guardan las memorias, son esos espacios inexistentes que conectan con tus sueños. Es aquí donde no hay tiempo, donde no hay materia inerte, no espacio o cuerpo que me ocupe el pensamiento. Puedo ver tu faz sonriendo cuando el viento al otro lado se posa justo al pie de tu silueta. Puedo sentirte callada, puedo sentirte distante. Puedo tocar esa tu alma y conectar tu mirada con la bruma que hoy me cubre. Estas puertas que hoy me atrapan son tan solo una ilusión. El espacio en el que habito está en otra dimensión y me supone durmiendo cuando veo pasar tu sombra a través de ese paraje donde de un día entre mis brazos. Te sostuve y te di aliento, ese aliento que hoy se agota y que cambia de morada, pero no se desvanece el inmenso amor del alma. Hoy estoy en esa nube, en el árbol, el camino, en los mares, los océanos, en el infinito mismo. No me voy, nunca me he ido. Te acompaño en este espacio, me desvelo con tus sueños. Hoy conversé con tu insonio, ese viejo compañero. No hay vacío en este espacio, no hay sensación, no hay apego, solo el inmenso amor de un alma que departió con la tuya. Te esperaré al otro lado, ya sin rostro, ya sin velo, ya sin nada que decir, solo con esa promesa. Y te tomaré la mano en esa mi eternidad, pues las promesas se cumplen sin que nada las detenga cuando se hacen entre seres que se unieron en un tiempo que se dice llamar vida. Así fue como pactamos. ¿Lo recuerdas? ¿Sí, papá? Gracias. 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 Gracias.